Senador Aníbal Fernández, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Bueno, traté de ir juntando un poquitito de todo lo que se habló, Presidente, para tratar de ser lo más gráfico posible y tratar de ser concreto a la hora de comentar, no de rebatir, comentar lo que yo creo, desde mi verdad relativa, como error desde el concepto. Bueno, me generan preocupaciones muy profundas las aseveraciones de algunos legisladores que, aunque no sean profesionales del derecho, no pueden decir semejantes cosas. Es decir, una pregunta, ¿cómo se puede ganar un pleito si se le dice a la justicia que tiene que fallar a favor de la Argentina? ¿Y a quién quiere que yo quiera que falle? ¿O cree que yo voy a la justicia aspirando que falle a favor de los fondos buitres? Voy a defender a... Mis dichos van a estar siempre dirigidos hacia el mismo punto, supongo que nadie esperará lo contrario. ¿Cómo se puede ganar un pleito en el cual está en juego la vocación de pago? La Argentina tiene vocación de pago ahora y siempre. No ha dejado de pagar un solo centavo del que no contrajo, Presidente, no contrajo un centavo de deuda este gobierno y no ha dejado de pagar un solo centavo. No habrá gobierno que tenga tanta vocación de pago que haya tenido, que tiene y que siguiera teniendo como que tiene el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. ¿Cómo se puede ganar un pleito en el cual está en juego la vocación de pago si durante dos años se pasaron la vida diciendo que los fondos buitres no le iban a pagar un centavo? Presidente, a los fondos buitres no le vamos a pagar ni un centavo. Ahora, usted me dice, entraron por esta puerta que se va a abrir al abrir la 26.017 y crear un espacio nuevo para que ese 7% pueda tener una buena acogida. Eso es un fondo buitre. No, es un acreedor que quiere cobrar lo suyo y que entrará en las mismas condiciones que en el 2005 con el 2010. Y sabe que tenemos una vocación de pago fenomenal. Está mal expresarnos de esa manera. Ahora, al juez, al tribunal, hay que darle señales claras sobre cuál es la vocación de pago y nuestra situación. Presidente, es una locura. Alguien habla de bravuconada. ¿Qué bravuconada? Defiendo los intereses de los argentinos. ¿Cómo me tengo que expresar para, dime tú que te toca a ti, para decirle que lo que le están haciendo a la Argentina es terrible? ¿Que no voy a reclamar los derechos que me asisten? ¿Que no voy a decirle que durante muchísimos años le pusieron la pata arriba de la cabeza a los argentinos con una pobreza fenomenal, con una hiperinflación fenomenal y que no se podía salir de esa situación porque lo que hacían era que pagáramos para después crecer? Paradigma que invierte Néstor Kirchner. No tiene ningún sentido, presidente. Pero lo que más me preocupa es que los legisladores crean que eso es ausilio. Algunos dicen, ustedes no lo hicieron, perdieron esa oportunidad en estos dos años. Mire, en el día de hoy salió en The Guardian una nota de Joseph Stigley. ¿Sabe cuál es el resumen de la nota de Joseph Stigley, premio Nobel de Economía? Dice, destacó que esa medida, la de la Cámara Federal de Apelaciones de Nueva York, amenaza los mercados de deuda soberana mundial, dice. E incluso podría llevar a los Estados Unidos a que no se vea como un buen lugar para emitir deuda soberana. Tan locos somos los argentinos que tendamos de defender nuestros derechos. Tan locos somos que quisimos bajar, desendeudarnos definitivamente. Bajar ese desendeudamiento como lo hemos logrado al 8,3 una vez que paguemos el próximo vencimiento. ¿Sabe qué decía Ulpiano, señor presidente? Nos lo enseñaban en la facultad de Derecho a los primeros, apenas empezábamos a dar los primeros pasos. Decía, justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho. ¿Qué le importa lo que diga uno u otro? ¿Dónde tiene valor? ¿Quién dijo? Roguemos a Dios entonces que lo que están haciendo o lo que alguno pretende mostrarnos sea una locura y tomémoslo como locura a todos, y entonces como locura lo dejémoslo pasar. Porque si eso fuera cierto, que los dichos de tal o cual político de este país defendiendo los derechos de los argentinos son los que condicionaron los fallos, entonces estamos fritos, presidente. No habrá justicia jamás en el mundo si esas fueran las condiciones. Estamos fritos. Se rasga la ventidura y se prorrogó la jurisdicción. La jurisdicción la prorrogaron los papeles antes de que llegaran Néstor y Cristina. La deuda que el presidente Rodríguez dice que no van a pagar y que la suspende, y yo llamo la atención al tema, el término suspensión, pareciera que fuera piadoso. El término suspensión es default, suspender es default. Y usted sabe, senador de Reyes, que no le cargo la cinta a usted. Lo sabe y se lo he dicho y lo digo públicamente cada vez que tengo oportunidad. Es un default. Y lo que el presidente dice, los propios dichos leídos por la senadora, se va a dar cuenta que lo que está diciendo es que esta plata en una Argentina prendida a fuego yo la tengo que usar en otra cosa. En el hambre, 54%, 27,7% de indigencia, 25% de desocupación. Yo lo entendí. Yo lo entendí. Un 25 de diciembre a las 3 de la tarde tuve oportunidad de reunirme con el presidente de entonces hablando de estos temas. Yo hablé con él, acompañando al gobernador y al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo entendí a dónde se estaba yendo. Con lo cual, lo que estamos diciendo es eso, que un juez dijera que había 497. Y ya que el juez decía que había 497, ¿por qué no los investigó? ¿Y por qué no los metió presos y habían robado a la Argentina? Que la carga es del gobierno. El gobierno no tiene más remedio que resolver el default. Y se resuelve haciendo un canje de la situación real en que se encuentra su deuda. Porque tiene vocación de pago y se demuestra la vocación de pago pagando. No tiene forma. Bueno sería, ya lo dijo el ministro Lorenzino aquí, pedirle 65% de quita. Bajar las tasas al mínimo posible y pedir el cambio de jurisdicción por nuestra jurisdicción. ¿Quién se lo acepta, presidente? ¿Quién se lo hubiera aceptado? Sería imposible. Impensado. Y quiero decirles algo más. La prórroga de la jurisdicción que se otorgó a partir del canje es muchísimo más restringida que la que existía en los papeles, en los 170 y pico de papeles que se tomaron y las 16 jurisdicciones cuando comenzó el canje en el 2005. Nos pregunta quiénes canjearon, que nadie sabe quiénes canjearon. Se los dijo el ministro Lorenzino. Ese papel se lo envió a la Cámara de Diputados cuando se pidió a Marco Nato, presidente de la Comisión de Presupuestos. Pero ¿sabe qué? Lo tiene la Auditoría General de la Nación. Si vivimos hablando de la Auditoría General de la Nación que depende de este Congreso. ¿Por qué no se lo pidieron a la Auditoría General de la Nación si lo tiene? Lo dijo el ministro de Economía. Y si la deuda es la misma, no es cierto. No es la misma magnitud de deuda comparable con aquella deuda. Y además son diferentes y distintas y muy distintas las circunstancias económicas. Este endeudamiento es sano, presidente. Porque incrementa el capital de los argentinos y no compromete a las futuras generaciones que saben quiénes son los que pagan de verdad. Los que vienen son los que van a pagar de verdad. Porque si hace la comparación uno de la deuda, no es lo mismo decir que uno tiene una deuda de 155.000 millones con 90.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno que tener una deuda de 190.000 millones con un Producto Bruto Interno de 500.000 millones. No me van a convencer porque no pueden convencer a nadie, porque la relación es imposible. Aún cuando lo comparan con el fin del gobierno del doctor Alfonsín, 62.000 millones con un Producto Bruto Interno de 89.000 millones. 70% del Producto Bruto Interno, cuando estamos hablando solamente del 8,3 que va a tener este gobierno. La deuda sobre las exportaciones en el 2001 era el 300%. En este momento será el 62%. En las deudas muy por debajo de las deudas que tiene la región en relación respecto de las exportaciones. Muy por debajo. Con lo cual por más que quieran denostar al gobierno, insultarlo, llenarlo de barro, enlodarlo y darlo vuelta, no tienen forma de poder hacerlos porque los números los abruman, presidente. Los abruman. Y cuando uno tiene que llevar a la práctica estas situaciones, estamos hablando de inversiones que deben invertirse. Perdón por la redundancia, pero son inversiones que hay que invertirlas. Cuando la Argentina, pasando por este Congreso, decidió por ley que los dineros administrados por las AFJP volvieran al Estado, lo que estaba tomando como decisión de fondo era que en esa administración se mejorara la calidad del producto. Y ¿sabe qué? El stock con el que no se pagan... Senador Fernández, el senador Cano le solicita una intervención. No, presidente. Si no, me corta la relación. Le ruego, senador Cano, que me perdone. Adelante. Cuando se hace ese movimiento del traslado de los dineros administrados por las AFJP a la administración por parte del Estado, el fondo solidario era de 80.200 millones de pesos. Cuando hoy superan los 200.000 millones de pesos. Todos sabemos que no se pagan las jubilaciones con el stock, las jubilaciones se pagan con el flujo. Y ese fondo debe bien invertirse para que siga creciendo como lo ha hecho el gobierno en representación del Estado durante estos años, desde el 2006 a la fecha. Por eso tenemos 200.000 millones en el fondo y donde vamos a seguir teniendo un producto sano, porque se lo cuida y sigue siendo moneda blanda y no estamos endeudados con el extranjero. Ahora, ¿por qué no bajó el endeudamiento? Porque lo que dijo la Presidenta y el Presidente Kirchner primero, la Presidenta después, fue muy gráfico al definir con claridad que lo que se hacía era invertir para crecer. Crezcamos para pagar. Esta era la definición. ¿Cuál es el temor de eso? ¿Dónde está lo malo? Yo les pido, no soy chicarero ni respetuoso ni insulto a la oposición, que reflexionemos cuando Alfonsín, el de verdad, Alfonsín el de verdad, tuvo que echarle mano a los fondos de las jubilaciones para después declarar la emergencia previsional. Una situación distinta a la que vivía el país. Era una situación muy distinta. Hiperinflación, complicaciones severas. Lo tuvo que tomar y sí, ¿sabe qué, Presidente? Los presidentes toman esas decisiones. Los presidentes toman esas decisiones. Las grandes, las difíciles, las tienen que tomar. ¿Y sabe qué? Hinchan el lomo y aguantan el lonjazo cuando tiene que venir. Y eso es lo que yo rescato. No es una chicana, al contrario, lo reivindico. Cuando tuvo que tomar la decisión, la tomó. En este caso estamos en lo mismo. La discusión es, y tienen cupón de PBI. Y claro que tienen cupón de PBI. Si yo me siento con alguien a negociar y le digo, mire, usted yo le debía 100 dólares y bueno, ¿sabe qué? No le puedo pagar más de 35. Hasta eso le puedo pagar. Pero le doy un bono que si yo crezco, crecer para pagar, decía Néstor Kirchner, si yo puedo crecer, usted eso, pasando el límite de lo que significa la media que genera mis movimientos, en este caso el 3,26 famoso, nosotros le vamos a poder pagar a usted un pedacito más. ¿Cuánto más de acá, desde el 2005 al 2034? Y como máximo el 100%. Si en algún momento llega al 100%, que Economía en algún momento había hecho un cálculo que rondaba el 2018, después no cobra más. Pero lo que está diciendo usted es, agárrate del brazo mío, vení, ayúdame a remar un poco, que si yo remo y crezco, vos cobrás, te beneficias en lo que te das. Entonces no es como dijeron acá, es un premio. No, es un reconocimiento de una deuda que existe. Usted hace una quita muy importante y redefine sus intereses. ¿Y cómo lo arma al futuro? Y lo arma como lo tiene que armar. Si yo crezco, vos vas a mejorar tu performance. Con lo cual el objetivo es muy claro. 398 en el 2006, yo no la interrumpo, senadora. Yo no la interrumpo. Me gustaría que me respetara como yo la respeto. 398 millones en el 2006, 815 en el 2007, 1.329 en el 2008, 1.407 en el 2009, 2.482 en el 2011, 3.275 en el 2012. En el 2010, presidente, no se pagó. ¿Por qué razón? Y porque el crecimiento del 2009 fue 0,9%, mucho menos que la media. En el 2013 tampoco se va a pagar. Porque en el 2012 el crecimiento fue del 1,9% y la media fue 3,26%, con lo cual va a ser imposible. ¿Es malo eso? Si yo lo que estoy armando es una recomposición a la hora de canjear, diciéndole, mire, todo lo que usted tiene, yo se lo tengo que sacar un pedazo muy grande, que es el 65%. Eso se lo corto, me quedo con el 35%. ¿Usted quiere que yo pague? Bueno, ayúdeme. Porque si yo crezco, usted de esa parte del crecimiento viene como socio y se lleva una parte de eso, de lo que yo le tengo que reconocer. ¿Cobra más de lo que usted tenía? No, no va a cobrar más. A lo sumo va a llegar al 100% del 35% que es el 70%, va a tener 30% de quita. Nunca va a poder superar esa situación. ¿Qué tiene de malo, presidente? Lo que hablaba precisamente el presidente Kirchner era de crecer para pagar. Crecer para pagar. Lo dijo cientos de veces. Los muertos no pagan deuda. La verdad es que la posición, hemos tratado de centrarla en la única vocación que ha tenido la Argentina, que es pagar. Ni uno de esos centavos fue contraído por estos gobiernos. Ni el de Néstor Kirchner, ni el de Cristina Kirchner. No ha sido contraído por este gobierno. Y la vocación ha sido pagar. Y endeudarse con nuestra propia moneda, moneda blanda, para hacer las cosas que se han hecho en todo el país. Que me pasaría horas contando obras importantes en todas las provincias, en todas las jurisdicciones, para el crecimiento de los argentinos. ¿Más, presidente? La verdad, no. Siento que estamos haciendo lo correcto, que estamos abriendo el cerrojo para que se pueda cumplir con la última parte del canje de ese 7% que va a estar habilitado para poder practicar los canjes con las monedas exigibles ya definidas en el 2005 y en el 2010. Y nosotros cumplir con el objetivo de salir definitivamente de esta situación. ¿Cuándo dicen que el mercado, que no nos daría plata nunca a ningún lado, les garantizo que todas las plazas nos darían? Con dos ajustes, que no voy a hacer la definición acá, porque no corresponde, con dos ajustes, todas las plazas nos darían plata. Un poquito más del 4% que a Bolivia es posible. Saliendo de un default, es posible. Pero todos nos darían plata. Morirían por darle plata a la Argentina con un par de ajustes. Sin embargo, ¿sabe qué prefiere la Argentina? No hacerlo. Crecer de otra manera, con una moneda sana. Y eso es lo que estamos tratando de definir cuando aprobemos este proyecto en el día de hoy. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senador Verna. Gracias, presidente. Yo simplemente para... Pichetto estaba... Como presidente de Bloque, toma la palabra el senador Bernal. Gracias, presidente. Yo quería ir a una interrupción de Pichetto. Es para indicar el sentido de mi voto. Yo creo que, como dijo el senador por Río Negro, lo que se está discutiendo hoy es política de Estado. Y por eso creo que hay que acompañar la decisión del gobierno. Yo voy a votar afirmativamente. Sí, no puedo dejar de decir que creo que esta medida se debería haber tomado antes. Yo no comparto la posición de aquellos que dicen que la justicia de Estados Unidos no atiende las señales que se dan desde la Argentina. Creo que había que haber tomado la decisión antes que se despidiera la Cámara, después que se despidió el juez Griesa. Y como hago el aporte de votar positivamente, sin ser miembro ni aliado del bloque oficialista, creo que tengo derecho a pedirle a los funcionarios que no hagan comentarios agraviantes hacia alguna autoridad judicial que ponga de mal humor a quienes deciden. Porque la verdad, yo no creo que con esta apertura podamos resolver el problema de la deuda. Lo que hacemos con esta apertura es mostrar voluntad de pagar y ganar tiempo. Creo que con esta apertura lo que logramos es que el Procurador tome el caso, el Procurador de la Corte Suprema de Estados Unidos tome el caso y nos dé tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos los argentinos? Tiempo. Por eso es que estamos votando a favor. Y como un comentario quizás llamativo, después de haberlo escuchado a Lorenzino, yo casi que estoy llegando a la conclusión de que en el Ministerio de Economía están los marxistas. Pero no los marxistas de Karl Marx, sino los de ese amigo de Pichetto de Groucho Marx. Porque yo me acuerdo que Kicillof vino al Senado y nos dijo que era una locura ahorrar en dólares, que había que ahorrar en pesos. Seis meses después vino y nos trajo el Sedin, que era un Lecop en dólares. Y Lorenzino, que ha proclamado a los cuatro vientos que no le iba a pagar a los hold down, porque no dijo solamente los fondos buitres, dijo que no le iba a pagar a los que estaban afuera del canje. Vino a pedirnos que reabriéramos el canje para pagar. De la misma manera que a ese que dijo que el juez Griesa era, y déjeme que lo lea, gozadamente cadavérico, picoteando basurales de la historia, su imagen concita el repudio de los pueblos por reasentar las formas intrincadamente más oscuras del capitalismo norteamericano. Esa mejilla hundida, ese mechón a veces peinado y a veces despeinado, sin duda habita un sarcasmo ahí, un supremo placer de daño que no es diferente del que presidió los momentos más oscuros de la nación norteamericana. Que quizás sea cariñoso con sus nietos, dijo el señor presidente, pero en estas imágenes bate ala su condición depredadora. Por eso a veces sería bueno que en vez de tener una carta abierta tuvieran la boca cerrada. Gracias, presidente. Gracias, senador. Señor Giustiniani. Gracias, presidente. Voy a realizar el fundamento de nuestro voto en línea de lo que nuestro miembro informante, el senador Linares, hiciera al principio de esta sesión con todos los fundamentos para que no vamos a acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo y que después reafirmara el senador juez. Yo quisiera comenzar, si me permite, presidente, la lectura de dos frases, o un párrafo y una frase, que expresan por sí mismas la necesidad de que hoy este debate ha sido muy importante porque estamos hablando de un tema fundamental para el presente y el futuro de la República Argentina y que expresan momentos que vivió el país. Si usted me permite, presidente, abro comillas, en ninguna otra parte el progreso ha sido tan drástico como en la Argentina, donde el resultado de las reformas económicas ha excedido las previsiones más optimistas. En efecto, los déficits fiscales se convirtieron en excedentes. La inflación cayó de cuatro dígitos a uno. La inversión aumentó y miles de millones de dólares de capital privado llegaron al país. El panorama económico de este país ha sido transformado y un futuro próspero ilumina el horizonte. Cierro comillas, esto lo dijo Nicolás Brady en agosto de 1993. Por esos mismos meses, abro comillas y voy a citar otra frase, la deuda pública será insignificante hacia fin de siglo. Cierro comillas, Domingo Cavallo, Ministro de Economía del Presidente Carlos Mene. Esta declaración, presidente, demuestra el momento de la aplicación del plan Brady. No fue un invento argentino, fue precisamente el secretario del Tesoro de los Estados Unidos que estableció esta estrategia en los 80, fines de los 80, para ofrecernos en bandeja a todos los países de América Latina que teníamos deudas que se sabía que eran impagables. Por eso se hablaba del no pago en los 80, de la deuda externa. Y por eso este plan Brady vino como una bandeja a ofrecer, con quita inclusive, no se recuerda que tuvo un 35% de quita el plan Brady. Y que ofreció estas posibilidades si hacíamos las reformas estructurales que nos pedían, que estaban referenciadas en lo que se llamaba el consenso de Washington. Por eso me llamó la atención que el miércoles pasado, ante el detallado análisis histórico que hizo el viceministro de Economía, Axel Kicillof, arrancara con las dictaduras y compartíamos ese análisis y terminara en los días de hoy, pero que no hablara de estos momentos, precisamente los momentos claves de la cuestión de la deuda que hoy estamos analizando, que fue el lanzamiento de los planes Brady y que fue el proceso del máximo momento del neoliberalismo en Argentina, en América Latina y en el mundo. Por eso me parece muy importante que el análisis que hagamos de la deuda, del punto de vista histórico, sea un análisis completo. Yo voy a ser muy breve y detallado, telegráfico, pero me parece importante que desde el primer empréstito con la banca Barin en 1824, hemos aprendido con dolor que la deuda externa fue el flagelo socioeconómico que marcó nuestra economía en los 186 años. El golpe al general Perón en el año 55, la deuda era de 57 millones de dólares. En el mes de junio del año posterior, en el 56, Argentina se incorpora al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y renuncia a los convenios bilaterales para entrar al Club de París. La dictadura emergente deja en el 58, 1.051 millones de dólares. El gobierno digno de Arturo Illia, en 1963, reduce la deuda externa en 400 millones de dólares, quedando la misma en 1.700. Las dictaduras de Honganía, Leviston y Lanusse duplican la deuda externa y la llevan a 3.782 millones y ya empiezan a aparecer todos esos nombres como los Krieger o Asena, que van a ser, junto con los Martínez Dios, los cerebros que van a diseñar toda esta cuestión económica. Con el golpe del 76, la deuda se dispara a 37.300 millones de dólares, quintuplicando la deuda de 1975 del gobierno de Isabel Perón. Y llegamos a esta etapa de la democracia que acá se ha mencionado en varias oportunidades, pero no se recuerda, o no se quiere recordar, o no se menciona, que Grispun, Ministro de Economía, declaró la moratoria unilateral de la deuda en junio de 1984. Es poco recordado esto. Y era porque, como dije antes, estamos y estábamos ante deudas absolutamente impagables. Después del plan austral y después de la crisis que se disparó en el 89, la deuda queda en 57.777 millones hasta los momentos que en los 90 se establece, como recién decía, el plan Brady, y no solamente se soluciona el problema de la deuda, sino que se encorseta la República Argentina en una situación muchísimo más grave en el futuro, porque de aquella deuda que teníamos con organismos multilaterales o países, nuestros deudores pasaron a ser bonos cuyos titulares pudieron ser jubilados alemanes, italianos, jubilados japoneses, pero que compraron y vendieron, algunos se sintieron estafados, pero los que siempre hicieron el gran negocio fueron esos llamados fondos buitres, fueron los especuladores, fue la usura internacional, fueron las agencias de crédito internacionales que compraron y vendieron 10, 15 veces esos bonos y siempre ganaron, y por eso nos encontramos con estas situaciones que violentan el sentido común, porque como la compra de esos bonos basura significaron y la venta de los mismos tantas veces tantas ganancias. Entonces, me quiero ir introduciendo en este punto, porque parece que fuera mágico el capital financiero que reproduce ganancias en el aire y no es como la producción, no es como cuando uno fabrica un producto que lo puede vender muy caro, pero una vez usado lo revende de otra manera, pero no puede producir ese producto tantas ganancias, la compra y reventa tantas veces. Entonces, ¿qué pasa con el capital financiero? Yo creo que si no entendemos esto, no entendemos el tema principal del cual estamos hablando y el momento que está viviendo el mundo, porque el mundo ya no va a ser el mismo a partir de la quiebra de Lehman Brothers en 2008 en los Estados Unidos. Porque lo que significó ese fracaso de la subprime en donde se llevó la globalización financiera al máximo extremo de la desregulación, a esa timba financiera que generó un drama mundial a partir de la quiebra de quienes eran los monumentos, los que eran la expresión máxima del capitalismo internacional, que eran los bancos de los Estados Unidos. Y ahí tuvo que entrar el Estado a prestarle a la banca Morgan miles de millones de dólares para que no cayeran, a todos esos prestigiosos y gigantescos agentes financieros, tuvo que ir el dinero de los ciudadanos a rescatarlos. Y yo traigo esto a colación porque a esta altura quiero hacer una reflexión, porque se ha hablado y con solvencia en muchos aspectos y en el debate del problema económico en el cual estamos. Un problema económico de raíz estructural en la economía argentina y lo vemos desde el oficialismo a la oposición desde distintas maneras. Hay cifras que son concluyentes. Pagábamos deuda en el 2003 con el superávit fiscal que superaba los cuatro puntos del PBI. Hoy la tenemos que pagar con reserva. Datos concretos explican cosas de la situación económica concreta nacional. De la situación económica mundial donde tenemos una Europa que no sale de la crisis y que es producto de esa crisis financiera al cual llevó la globalización de la especulación financiera que golpeó en el mismo corazón de Europa y que tardaron más de tres años en reaccionar creando un fondo financiero europeo para asistir, para que no caiga Grecia, para que no caiga Portugal, para que no caiga España o para que no caiga Italia. Esta es la fragilidad de la situación económica. Se hizo muy buen debate en este recinto desde el punto de vista jurídico jurídico en el cual estamos inmersos. Fue muy elocuente el ministro de Economía, también lo reafirmó el viceministro de Economía. Podemos tener distintas lecturas, pero la espada de Damocles la tenemos arriba de la cabeza. Lo dijeron ellos, no lo decimos desde la oposición. Es muy gráfico decir tenemos la espada de Damocles arriba de la cabeza. Esto expresa una situación grave, una situación difícil. Pero más allá de los aspectos técnicos desde el punto de vista económico que se refirieron en este recinto, más allá del análisis técnico desde el punto de vista jurídico que se hizo el análisis en este recinto, yo quiero referir de que estamos ante un problema que es esencialmente político, presidente. Ante una situación donde también en este recinto existe el consenso de los que van a votar a favor y de los que vamos a votar en contra que esta herramienta es una herramienta insuficiente como que no queda otra situación y donde está claro que va a ser mucho más importante si se puede realizar la reunión con el presidente de los Estados Unidos Obama en el G20 de la presidenta de la Nación Argentina que de lo que pueda resolver las expectativas la corte de los Estados Unidos desde el punto de vista jurídico y económico del problema de la deuda externa. Entonces quiero desembocar en una cuestión que manifestamos desde el 2005 cuando hablamos del problema de la deuda cuando nos convocó antes de eso el Ministro Lavagna a la Casa de Gobierno para comentarnos las decisiones que habían tomado no para establecer un debate con el Parlamento y hubo una posición positiva de todos nosotros para acompañar para tener una buena predisposición pero dijimos en el 2005 lo dijimos en el 2009 y lo dijimos en el 2010 cuando vino el fondo de desendeudamiento al Congreso de la Nación y lo dijo hoy el Senador Linares políticas de Estado es discutir en serio en el Parlamento Argentino en este nuevo contexto económico complicado que tenemos en Argentina complicado que tenemos en el mundo y con una perspectiva que se nos abre a nivel regional. Por eso esta deuda que tenemos es un problema que sigue siendo un problema serio para los argentinos que es verdad que en su relación con el Producto Bruto Interno nos hemos desendeudado pero eso no puede ser en sí un valor existe una coincidencia en el mundo después del estallido del mundo financiero que hoy se necesita un rol del Estado no es un invento argentino hoy esto es un planteo en el mundo en donde existe un mundo donde se aborda de distintas maneras decía el otro día un politólogo europeo existe una nueva división internacional de trabajo en el mundo tenemos China que es la fábrica del mundo tenemos India que es la oficina del mundo América Latina que es la granja Estados Unidos que es el gendarme y hoy cuando vemos lo de Siria y vemos que el G20 va a abordar el tema exclusivamente de Siria y que estamos al borde y pidiendo el Papa que paren las armas y el desarrollo de la guerra porque después de la votación del Senado de los Estados Unidos es muy posible que se desarrolle la guerra en Siria y se tomaba en broma a sí mismo y decía Europa es el geriátrico y esta es la nueva división internacional del mundo en una América Latina que tenemos que ir a hablar en estos momentos en esta crisis y esta es la oportunidad para abordar el problema de la deuda desde una perspectiva regional la deuda la debemos abordar desde la perspectiva del Mercosur de la Unasur porque es un problema económico es un problema jurídico pero es un problema esencialmente político la deuda tenemos que abordarla como política de Estado no para levantar la mano no levantarla desde el gobierno que nos envía un proyecto sino discutir acá la legitimidad y la ilegitimidad de la deuda no es una posición principista decía Alejandro Olmos las deudas se pagan las estafas no y esto es muy importante acá se le hicieron muchos homenajes le hicimos a Alejandro Olmos hoy la senadora negra hablaba de Alejandro Olmos y el tema del análisis de la legitimidad o la ilegitimidad no es una cuestión de principio presidente es una cuestión no sólo de principio no sólo ética no sólo pedagógica hacia los jóvenes y hacia las generaciones que vienen sino también es una es un análisis de verdad y de justicia en donde nos paramos y nos dice pero ya demasiado tarde después de los canjes se hicieron se lo vamos a seguir planteando a todos los gobiernos y si somos gobiernos nosotros después en el 2015 vamos a plantear este tema como prioritario porque la frase de Alejandro Olmos es muy clara es lo que dice la sociedad ¿qué dice la sociedad? acá no hay especulaciones electorales porque no está tan claro ante la sociedad si da voto decir que no si da voto decir que sí esto depende de la encuesta de cómo se pregunte de cómo se haga ninguno acá de los que hemos hablado somos candidatos estamos planteando un tema de una profundidad institucional en el tiempo que excede largamente los intereses de un punto en las encuestas de opinión para la próxima elección pero la gente dice la deuda hay que pagarla porque se pone en su situación y el ciudadano de a pie cada uno de nosotros quiere honrar sus compromisos es la reacción natural de cualquier ciudadano claro que quiere pagar las deudas siempre el jubilado lo primero que hace paga los impuestos paga las tasas quiere estar al día no quiere deber pero las estafas no a la gente la subleva cuando la estafan una cosa es la deuda y otra cosa es la estafa y entonces me parece ingenuo cuando se plantea esta voluntad de pago ¿cuánta más voluntad de pago que pagar 170.000 millones de dólares en los últimos años? esto de los discursos y lo que se paga esto ¿cuánto más voluntad de pago le tenemos que demostrar a quienes tienen que hacer un fallo que tenemos voluntad de pago hay alguna duda que tenemos voluntad de pago entonces me parece que la ingenuidad también la veo en algunas posiciones que he leído y que escuchamos también en el planteo del miércoles de los funcionarios nacionales en cuanto a la expectativa de que podamos tener un fallo a favor está dada en que podemos ser nosotros sino un mal ejemplo para las reestructuraciones de la deuda que están en Danza en Grecia en Portugal esto mismo se razonaba en el 2001 en el 2001 hay páginas escritas de analistas económicos completas que decían no nos van a dejar caer porque hemos sido los mejores alumnos hemos hecho toda la receta que nos pidieron ¿cómo la van a dejar caer a Argentina que fue mostrada en el mundo como leía recién por eso empecé con el primer párrafo del secretario de Estado de los Estados Unidos cuando caímos la frase que decían ustedes la recuerdan porque fue muy gráfico porque son frases salvajes en sus momentos y era ya de Polo Neal el secretario de Estado que los plomeros y los carpinteros de Estados Unidos no iban a pagar las deudas ni la fiesta de los argentinos y caímos y caímos mal y caímos al 50% de la pobreza y al 20% de la indigencia entonces yo creo que tenemos que ver la historia completa analizarla en su conjunto analizarla en toda su dimensión porque creo que venimos en un camino equivocado que nos está conduciendo a un camino sin salida y cuando se llega al final de un camino sin salida las soluciones después son mucho peores son soluciones de emergencia y que en general las soluciones de emergencia la pagan siempre los de abajo los que menos tienen y los que menos tienen posibilidades de cubrirse de las estrategias equivocadas por eso presidente nosotros no vamos a acompañar lamentablemente esta propuesta del poder ejecutivo nacional que en su texto es casi exactamente igual que la que se planteaba en el 2009 que a pesar de las correcciones realizadas en el artículo primero expresan una gigantesca delegación de facultades al poder ejecutivo nacional y por lo tanto por considerar cumplimiento de la constitución nacional para que este congreso tenga todas las facultades por interpretar que tenemos que abordar de manera urgente una estrategia regional ante los acreedores ante el mundo y ante el sistema financiero y político internacional no acompañamos el presente proyecto de ley muchas gracias gracias senador